Julio Vélez, aplauso para él Encarnación, apláudale a tu sobrino De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Por eso no estoy entiendo Con un poquito corazón Cierra la mampara Me da un sol desesperada Te dará la explicación Se creó mi vida Se creó mi vida Mi vida, mi vida Alejandra, el